bien estamos con alejandro gómez nuevo refuerzo de talleres acaba de firmar su contrato hace unos instantes nada más con el club queremos conocer las sensaciones por lo menos de este primer refuerzo cuando acaba insisto de rubricar la firma contractual con el club hola buenas noches bueno esta cual así como decís vos se dio todo de una manera muy rápido y la verdad que cuando me llamó vicentín no dude mucho y ahora estamos acá hace un ratito de firmar y la verdad estoy muy contento desafío para vos porque después de un año como el que vivieron con villa san carlos ten la chance de quedarte en la primera vez y de venir a un club como talleres que fue protagonista en un tramo del certamen clasificando para el torneo reducido como dato más sobresaliente lo que fue la campaña de la temporada que ya se fue sí sí como bien decís vos mi idea era mantenerme en la categoría y bueno y gracias a dios salió para venir acá y como te dije estoy muy contento espero que podamos hacer lo que hizo taller el semestre pasado y mejorarlo aún más más allá de lo que fue el descenso de villa san carlos que dejó en lo futbolístico para vos ese paso por el club de berizzo y la verdad que me sirvió mucho más que nada en la competencia porque de las 34 fechas que jugamos yo jugué la mayoría jugué 30 fechas y si me perdí alguna fue por amarilla o expulsión y la verdad que vengo con la competencia y muy alta y me sirvió para seguir sumando experiencia y seguir creciendo con qué lateral se va a encontrar la gente de talleres cuando te vea mayoritariamente tendiendo jugar por la banda izquierda y me defino como un lateral fuerte y que le gusta mucho pasar al ataque de esa etapa de lo que fue tu paso por independiente esta primera incursión en la primera vez metropolitana que has potenciado en todo caso por el andar y el izquierdo y lo que potencié es pasar al ataque porque por ahí lo que yo tengo ya o me caracteriza es ser fuerte en la marca y lo que sumé a mí a mi juego digamos es participar mucho más en ataque y terminar la jugada que te dijo daniel vicentín te quiere como lateral por la izquierda volanteando también en un momento si lo que lo que hablamos era que venía como como lateral en primera instancia yo soy más lateral natural que que por ahí volante por ahí puedo volantear pero pero mucho menos pero soy más lateral cuando empezarías a trabajar ya con el equipo el virrojo lo que me dijo el técnico era que íbamos a arrancar en un principio el 11 de junio estaba pactado una fecha de inicio pero todavía no estaba confirmado por ahí puede ser unos días más adelante pero en principio era el 11 de junio no tendrías problemas con san carlos en esta relación de junio de trabajar aquí en talleres ya empezará a laburar en el nuevo club no no la relación con san carlos quedó bien y ya lo estuvimos hablando con mi representante así que no habría ningún problema alejandro gracias y éxitos seguramente la gente de talleres va a estar atenta a tus rendimientos cuando ya se puedan ver oficialmente los partidos en una pretemporada que va a ser larga por cierto que no se espera de aquí al arranque del campeonato una larga cantidad de semanas sí sí es así así que vamos a hacer una buena pretemporada y tratar de de arrancar de la mejor manera gracias por el charlado con frecuencia luis roja muchas gracias